Daniel Ruiz Le pegará este de pierna drencha Dayton se planta en corto Ojo que puede brincar otra vez la línea Todos están sobre la decadón Acá viene el silbatazo, vieja la pelota El remate, el remate llega o no La media vuelta llega, no El disparo, ojo la Buena Pelota y dice vámonos atrás Para que se venga Robert Robert filtra el esférico, viene el anticipo otra vez El balón le favorece al propio Robert Este que tiene y maneja la pelota Mete un trazo largo buscando a Isaac López Allá va López buscándola El balón le favorece al El balón le favorece al César Hurtado César Hurtado, ahí están La tripleta De los técnicos El arquero y este quiere romper la presión Enhorabuena el esférico, el esférico a quien le favorece Parece que es Adán y este mete el cuerpo en dos ocasiones Ahí se pelea con todo, durísimo dice el árbitro La pelota es para el visitante Así evidentemente es El negocio como tal, saludos para el caboterreno Él conoce de este negocio Por eso el balón está por derecha Acá viene para tenerla Dani, hace la bicicleta Mira como limpia la zona, quiere hacer la ruleta La termina haciendo al final de cuentas con fortuna Se termina golociendo más Sí, sigue, sigue, sigue Pero al final de cuentas la marcación de Ruiz Es tremenda Acá se viene entonces para manejar el esférico Desde ese carril derecho El propio Dani Juegan hacia atrás Aquí está Jera para tener el balón Y jugar por derecha Con Dani Que limpia bien la zona Como termina limpiando el esférico Sin embargo El jalón es claro Viene la jirafita para jugar por derecha A Dani Dani recibe sin tibieza Y por supuesto quiere salir vibrando Y tocando la pelota Lo termina haciendo de buena manera En corto toque para que venga El control de Dani Otra vez la pared Se le mueve Jera por derecha Al final de cuentas Desde Washington, California Saludos para Magdalena García dice Vamos mi portero Mi venado Saludos para Jessy Ayala si se puede Leventarnos al 33 10 46 90 51 Reitero 33 10 46 90 51 Los Sinos La La Arribla Los Subtitulados Los No Si, sigue, 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 fuerte Ande, tarjetita ¡Golita, portero!